Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. El enemigo oculto. Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo. Hoy estoy luciendo mi sombrero especial mexicano que me hicieron como regalo mis amigos mexicanos. Tengo muchos amigos en México, NaturalSlim está en México, constantemente voy a México, me encanta la comida mexicana y me encantan los mexicanos. Igual que me gustan los colombianos, los brasileños, los venezolanos, todos los otros latinos porque nosotros somos cálidos, somos así cariñosos ¿verdad?, pero México especialmente es un país maravilloso. Y hoy voy a hablar del enemigo oculto. Un enemigo oculto que puede estar oculto básicamente en su casa, en cualquier restaurante, en cualquier sitio, pero que afecta muy especialmente a los mexicanos y después de eso afecta bastante, bastante a los colombianos y a los venezolanos. Me refiero al maíz, estoy hablando de esto ¿ok? El maíz como tal ha sido utilizado como fuente de alimento, primordial para muchas culturas. De hecho el maíz, el problema que tiene actualmente es que por lo menos en Estados Unidos y también está viviendo eso bastante en México e inclusive en Colombia, en Venezuela estamos viendo muchas personas que tienen intolerancia al maíz. Así que voy a hablar de cómo es que este enemigo puede llegar a ser un enemigo oculto. No necesariamente lo es para usted, pero yo quiero advertirle de forma de que usted pueda protegerse a usted y a lo suyo si resulta que su cuerpo es intolerante al maíz. Ok, me quito mi sombrero espectacular ¿ok? Está regio, está de espectacular. Bueno, el maíz ha sido utilizado como fuente de alimento muy importante para muchas partes del mundo. De hecho, los que más, el maíz tiene un origen mexicano y de esa área ¿no?, pero los que lo han popularizado de verdad son los americanos, porque los americanos inclusive tienen políticas para proteger a los agricultores del sur de Estados Unidos y comprarle todas sus cosechas de maíz. Pero hay una cosa que nosotros hemos visto en los NaturalSlim, desde que publiqué el libro El Poder del Metabolismo y después cuando publiqué el libro Diabetes Sin Problemas estuve mirando muy de cerca la ciencia relativa a lo que está pasando con el maíz en términos del metabolismo. Fíjense, hay 3 alimentos que hubo un episodio anterior que ya les expliqué que son alimentos que hemos encontrado que son alimentos agresores, que pueden ser alimentos agresores. Para mucha gente estamos encontrando que el trigo, el arroz, que eso es así pecaminoso decirlo a los puertorriqueños o a los costarricenses o a los panameños ¿verdad?, que usamos tanto arroz y el maíz. Pero de los 3 agresores, el agresor principal, el que más descontrola la glucosa a un diabético, el que más engorda, el que más problemas de hipotiroidismo con nódulos en la tiroides causa, hemos encontrado siempre que es el maíz. Fíjense, lo que pasa con el maíz es que una parte de nosotros, algunos de nosotros tenemos lo que llaman una intolerancia, intolerancia ¿ok? Si usted tiene una intolerancia al maíz, como por ejemplo yo la tengo, por ejemplo yo me tomo mi glucosa, yo no soy diabético, pero me tomo mi glucosa con un glucómetro y he descubierto por ejemplo que si yo, mi glucosa normalmente es como de 75 miligramos por decilitro, si yo como maíz, aunque sea un poquito, esa glucosa sube y se queda subida por acá por 120 por 3 o 4 horas. Lo normal para la glucosa de cualquier diabético o persona que no sea diabético y usted lo puede comprobar con un glucómetro es que si usted está en una glucosa de 75 ¿verdad?, que es normal, 75, 80 por ahí es normal la glucosa, pues cuando usted come algún alimento, eso hace así, sube y ya a las 2 horas regresó más o menos a los 75 miligramos por decilitro ¿ok?, 75, 78, o sea si lo que usted comió regresó a normal, usted sabe que eso no lo está agrediendo, pero muchas personas que hemos visto dentro del sistema NaturalSlim no nos estaban bajando a la velocidad que deberían bajar y estaban bastante barrigones, bastante panzones y digo barriga o panza ¿por qué?, porque una de las características principales de la panza, de la barriga es estrés, cuando uno tiene mucho estrés el cuerpo aquí atrás en las adrenales produce cortisol, eso se explica en el libro El Poder del Metabolismo. Cuando el cuerpo produce cortisol que es una hormona de estrés, de situación de estresante, el cuerpo entonces saca la barriga para afuera, saca el abdomen para afuera y se acumula esa horrible grasa abdominal que de hecho es una grasa inflamatoria, porque la grasa del abdomen no es igual que el resto de la grasa del cuerpo, es una grasa que es inflamatoria, o sea que causa dolores tipo artritis y cosas así. Ahora, ¿qué pasa?, muchas personas tienen intolerancia al maíz ¿ok?, nosotros hemos visto, por ejemplo yo tengo personas dentro del sistema NaturalSlim que no son diabéticos y que finalmente como no estaban bajando bien les dije ok, vamos a eliminar totalmente las fuentes de maíz, el problema del maíz es que el maíz está donde quieras y está donde quiera especialmente porque los americanos se han encargado de hacer un montón de subproductos del maíz, por ejemplo subproductos del maíz que les puedo hablar cosas que están, está donde quiera, por ejemplo usted se come un chicle, un chicle ¿ok?, una goma de mascar, está endulzado con xilitol, el xilitol búsquelo allá en el Mr. Google que se las sabe todas y va a ver que está hecho del maíz, el xilitol está hecho del maíz. Usted se come un dulce sin azúcar, está endulzado con maltitol, ¿de dónde sale el maltitol?, del maíz. Usted se come otro tipo de dulce que es sugar free, libre de azúcar y está endulzado con sorbitol, ¿de dónde sale el sorbitol?, del maíz. Y usted sigue buscando maltosa, dextrosa, por ejemplo usted se sirve un café y se echa ese polvito blanco que viene, que por acá se llama Cremora, vienen otras marcas y demás, mire la etiqueta y va a ver que está hecho de sólidos de maíz. O sea que una persona que tiene intolerancia al maíz, cada vez que come maíz, aunque sea una pequeñísima cantidad, ya sea que esté escondido dentro del alimento o lo que sea, porque generalmente el problema del maíz es que no se detecta fácilmente, fíjese. Si usted es intolerante al arroz, como me pasa a mí, yo no puedo comer arroz porque el arroz me dispara la glucosa y me engorda. Yo he cambiado mi arroz por quinoa y por cosas de esas que son unos granos que se parecen al arroz, pero no son arroz. Pero si yo como maíz, por ejemplo, pues automáticamente la glucosa se me sube y lo puedo medir con un glucómetro, o sea como si fuera un diabético, pero el problema es que no baja y como no baja me empieza a engordar. A un diabético lo descontrola. El punto es que si usted tiene intolerancia al maíz, usted tiene que tratar de evitarla. ¿Cómo usted sabe si tiene intolerancia al maíz? La forma principal es que usted consiga un glucómetro. Un glucómetro usted se mide el azúcar, se mide el azúcar antes de comer, come cualquier cosa que contenga maíz o productos de maíz y a las 2 horas se supone que esa azúcar haya regresado a normal. Si el azúcar no regresa a normal o se queda trepada por 3 o 4, 5 o 6 horas y tenemos casos que el maíz le trepa el azúcar a una persona por 24 horas, o sea que hasta el otro día no vuelve a bajar, pues usted habrá encontrado que tiene una intolerancia al maíz, pero lo importante es que usted lo pueda saber porque puede tener un enemigo donde quiera. Imagínese usted un mexicano que sea intolerante al maíz. México ahora mismo está con un 70.21% de la población está sobrepeso, eso es 7 de cada 10 mexicanos está sobrepeso y obesidad, es el país más obeso del mundo. Puerto Rico está cercanito porque está por un 68 y pico, Estados Unidos está en un 69, estamos todos pegaditos por ahí. Acá lo que hemos descubierto y se los voy a dar para su beneficio, observe el maíz. Si usted quiere probarlo, pruébelo con un glucómetro y si no, haga la prueba. Quítese 2 semanas del maíz, de todo el maíz y si empieza a bajar rapidísimo ya usted sabe que eso era y eso se lo comento ¿Por qué? Pues porque mire, la verdad siempre triunfa.